¿Qué es lo que es mi gente? Aquí estamos viendo un video de lo mío yo jugando aquí yo para todos mis panas So anyway aquí estoy yo jugando en Habana ¿Entiendas? Poner un claimo aquí que regularmente la gente le pone arriba pero ya la gente está acostumbrada a verla arriba por eso mucha gente nada más pasan ahí no la ven cuando uno la pone ahí mismo en la calera me puse ahí y no parece que estaba ahí no sé nada por un rato y Franky me roba de ese y no también ¿sabes? cubriéndome con la pared no me gusta estar muy muy seca la pared porque esto es más grande y o sea se puede disparar más tarde así campeando un ching estilo soviético tratamos de matar a ese tipo de lejos pero lo único que hago es que ayuda a la persona pero eso es nada estamos esperando a alguien que me voy a hacer y yo digo me disparo porque yo me voy a dejar matar tengo un flash y yo me sofoque yo cree que yo mate a ese tipo con el flash ese pero no era el claimo pero chucar y mucha gente lo vi seleccarado a ese tipo de la puerta pero yo la alineo bien y aquí oigo a alguien corriendo hacia mi y lo mato tu sabes chequeando mi área por si acaso alguien viene por ahí a mi no me gusta meterme ahí por el medio porque tu sabes me gusta poder la gente de sorpresa de lado y vaina y aquí tengo mi paquetito y digo oye voy a tirar el paquetito aquí el que esta en la piscina lo voy a tirar va a ser un chín de calor para acá y no me escondo aquí estoy diciendo a mi equipo que tiene un paquete aquí en la piscina a ver si alguien me ayuda a coger a Powerline Pro vamos a ver yo pensé jugar un chín mejor si no va ahí tanto tiempo sabes vigilando el paquete a ver si o sea para que mi equipo coge el carrito ese pero de esta mente si fuera una buena bacana yo no se lo regaba no ya lo tenía que ver el mapa para que vea gente ahí yo me empaniqueo a mi no me gusta meterme con un equipo entero para lugares me sofoco la gente siento que a veces muero por culpa de otra gente y no es culpa mía ese tío me 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 masacró porque me tenía en la mira me tenía en la mira y aquí tu sabes yo privando a un bacano matando a gente de lejos escondiéndome pero este tío me dio un cuchillazo tiro sobre el vaquero cuando jugaba modern warfare con comando ahí encendido yo siempre trato de matar a la gente así muriéndome a veces funciona a veces no ese es el palomo lo vi con el carrito eso es para mi pana loco eddy que le gusta hacer los carritos para que vea como mato yo a la gente así le andas gastando tiempo así y este tigre me mata a mi por yo no recargar como buen idiota por yo mismo no seguí mi mi consejo pero no usando la granada esa que que se me olvida a mi que se me olvida a mi yo veo tiro ahí yo sé que está en la ventana yo nada más quería saber más o menos la ventana para yo apuntarle ahí ta 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 mucha gente nada más tiene le disparen y no sueltan el botón y por eso se le acaban la bala y no apuntan bien y eso si uno suelta el botón uno mata más gente es más fácil cuchillazo tengo que jugar un chin mejor con el cuchillo tengo que jugar un chin mejor con el cuchillo este tigre dije yo sé que está ahí me cubre un chin yo sé que el otro tigre está ahí tiro una vaina para ver si pero no lo ciego yo dije el tigre está ahí ah pues no lo veo mira yo buscando ese pero voy a hacer ese arriba y después mato a este cubriéndome también yo dije bueno he matado a un par de gente deje yo ir aquí arriba si veo a alguien y yo estoy pensando que este tigre tiene alguien afilado ahí y dije ah pues lo mató y no lo mató nada dije coño que palomo y yo dije pues vamos a campear un chin a ver si veo a alguien y mira veo a alguien ahí y estoy viendo el radar como que hay gente que viene para acá pongo un flamework aquí por si acá y veo el radar ahí encendido veo que matan a mi pana ahí tiro una granada y de una vez tiro la otra vaina para ver si lo agarro ahí para ponerlo lento yo juraba que no maté ese de que coño y me agarraron yo quillao buscando mi paquete y no me di cuenta que ya tengo mi helicóptero ahí encendido y aquí es que yo comencé a matar gente pero de verdad y veo un par de gente ahí en la casita esa que llamo la casa de catro porque tu sabes catro es más bacano de cuba y nada como yo no los puedo matar yo estoy diciendo oye están ahí adentro en la casa de catro para ver si alguien los mata lo que pasa es que mucha gente se concentra y se lo olvido decirle a la gente que donde está la otra uno está viendo uno puede usar como mientras uno también masaca a la gente de afuera y nada yo no me creo mejor de este juego pero por lo menos sea un chin trato de darle consejo a la gente a ver si juega un chin mejor para por lo menos que no se deje matar fácil y aquí de que coño yo estoy viendo que se va a acabar deja yo llamar al doctor helicóptero para por lo menos que me den el punto o algo porque imagínate si estamos aquí de que coño coño sal a mi puse si quieres paquete que me den el punto coño pues imagínate de que pues si acaso alguien viene por aquí es que me ve aquí crees que estoy campeando pero yo no me gusta campear mucho y nada es lo que lo mató el último 3 o 35 no era 39 como le dije a mi pana vaquero pero tú sabes estamos jugando con equipo heavy no con gente ahí me da miedo bueno y